Fue aplazada la audiencia este martes contra José Iván Betances, agosado de la muerte a tiros de José Agustín Concepción y Udalio Remigio, hecho ocurrido en el sector Hermanas Mirabal de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En el día de hoy estábamos puestos a conocer la medida que pesa sobre el imputado José Iván Ferdomo para la audiencia preliminar, pero fue aplazada debido a que la defensa técnica alegó una notificación que debía hacerse y se aplazó para el martes 14 de agosto. Ya el martes estamos en espera de que sí se pueda dar curso al proceso de manera eficiente, como se ha ido llevando. La madre del hechizo también ofreció sus declaraciones. Yo soy madre de José Agustín Concepción, quiero la pena máxima de 30 a él le caben 60, porque hay más todo hombre muy humilde y muy serio y muy trabajador, y que nunca tuvieron nada con la justicia, que lo pueden, bueno, buscarlo letra por letra, que eso no tuvieron nunca nada con justicia, y eran muy serios y muy humildes y muy trabajadores. Yo quiero la pena máxima. Recordamos sobre este hecho que ocurrió el pasado 20 de febrero del 2018, en la esquina formada por las calles 3 y 5 del referido sector. Para EBTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Para EBTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.